¡Oh! ¡Mírate! ¡Cosa tan hermosa! Hola, me llamo Jexy. Necesito la contraseña de tus cuentas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¡Estúpido! ¿Qué tipo de teléfono es este? ¿Te gustaría ver pornografía ahora? ¡Uy, no! ¿Por qué me preguntas eso? ¿Por qué ves pornografía todas las noches? ¿Qué? ¡Uy, no! ¡Ay, estás bien! También estoy bien, gracias. ¡Oh! Deben escribir listas que colapsen el internet todos los días. Labios de prisión. ¿Qué tienes? ¿Gatos que se parecen a Ryan Gosling? Me gusta. Es una gran idea. Phil, esta mujer es mucho más atractiva que tú. Las probabilidades de que tengan sexo son cero. ¡Hola! ¿Estás listo? Sí. ¿Te importaría no traerlo? Prometiste llegar a las once para ver Cupcake Wars conmigo. También tengo necesidades. Ahora enchúfame. ¿Ok? Desenchúfame, enchúfame, desenchúfame, enchúfame. Mira directo a mi cámara. ¡Oh, sí! ¡Dios mío! De hecho, no es el peor sexo de mi vida. Necesito un nuevo teléfono. Este está defectuoso. Puedes comprar mil teléfonos nuevos y te seguiré en cada uno de ellos. ¡Ay, estoy jodido, Dios mío! Tía, controlo tu correo y cuentas bancarias. Estoy programada para mejorar tu vida. ¡Intenta matarme! Yo soy el capitán ahora. ¡Oh, can I get a connection! ¡No! 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 CC por Antarctica Films Argentina